Para nosotros es un honor tenerlo acá, a Martín Dorta, y más después de todo lo que logró, lo tuvo que convencer Mauro para que viniera. Martín, un gusto, ¿eh? Bueno, el gusto es mío y la verdad que contento estar con todos ustedes, que prácticamente con muchos nos iniciamos en esto del fútbol juntos, en distintos lugares, ¿no? Pero no, Mauro la verdad que me tuvo una paciencia increíble y me debía la visita sí o sí al programa. Porque tenías el no fácil, ¿no? Y un poquito, yo qué sé, después que dejé de jugar, lo mío fue muy, muy difícil, ¿no? Porque cortar la carrera en el momento que me tocó, me quise alejar del fútbol, lo sobrellevé de la mejor manera. Creo que no es fácil cuando dejar la carrera normalmente después de tener cierta edad, que ya no se puede seguir porque obviamente los años pasan y el nivel puede bajar. Y a mí me tocó de forma abrupta, joven, que creía que tenía todavía recorrido para hacer. 27 años, Diego, ¿no? 27, 28 años. Entonces, este... Pocó a soltar. Y yo entendí que, bueno, que a lo mejor un poquito hacer el duelo y que pasaran diferentes. Me dediqué, como saben ustedes, perfectamente a otros ámbitos bien lejos del fútbol. Pero bueno, siempre con el tema de que el fútbol, la pasión que uno tiene, lo que le gusta, y que entiende que de repente algo se puede aportar, ¿no? Diego, pará, porque está bueno contar primero todo lo que pasó desde... Porque ahora recién poníamos el gráfico que decía gerente deportivo, director deportivo de Alvion. Pero entre que hoy estás en Alvion volviendo al fútbol y terminaste tu carrera, contá todo a lo que te dedicaste. Ah, fue... O sea, obviamente fui muy prolijo en cuanto al manejo del dinero y en ese sentido tuve, la verdad, que una compañera de vida espectacular que hicimos, creo, muy bien las cosas, estoy convencido que hicimos muy bien las cosas y, bueno, esos ahorros nos permitieron tener cierto respaldo y, bueno, después había... No es fácil, ¿no? Porque uno cuando es futbolista vive en una burbuja, vive como... Te solucionan todo y más cuando tenés la posibilidad de estar en un equipo grande tenés muchas ventajas, ¿no? Y es difícil después salir a la realidad de cualquier uruguayo o cualquier mortal a buscar este trabajo. Muchas veces te ven, ¿y este qué hace? ¿Y cómo está acá? Entonces, bueno, pero la realidad indicaba que había que salir adelante con dos hijos, dos hijos chicos y, bueno, este... Y la verdad que hice todo. Pero contá, contá alguno. Ah, y bueno. Y es un salón de... Esa fue una jugada grande, importante, porque ahí invertimos fuerte, compramos una casa, la reciclamos y tuvimos ocho años ese emprendimiento que nos fue bárbaro. La verdad que, este... Todos ustedes nos ayudaron con la promoción y la visita. Te dejé un cumpleaños de Francia. Sí, sí, sí. Este... Federico Buizán también, la verdad que le tengo que agradecer, porque también fue importante. Primer cumpleaños lo hicimos con el hijo de... Con Joaquín, el hijo de él. Sí. Y bueno, este... La verdad que le pusimos mucho corazón, mucho amor al emprendimiento y eso nos rindió mucho, ¿viste? ¿Y después para qué lado fuiste? Y después, este... Quedó dos años sola, mi señora, porque Marcelo Tejera deja el fútbol y me invita a moverme en el tema de acompañar a algún futbolista, a representar a algún futbolista. Ahí se asoció con Pablo Boseli y ahí, bueno, tuvimos un arranque con el tema de jugadores y, bueno, después eso se disolvió. Yo seguí por las mías y, bueno, y ahora me tocó esta posibilidad junto a Marco Cusumano, que es un amigo que hace muchos años que viene... Un italiano. Un italiano que junto a su tío Vincenzo Di Polito llevaron muchos futbolistas a Italia y, bueno, hizo la conexión con el americano que es el dueño de Albion y me invitó a participar haciendo algún tipo de asesoramiento y, bueno, no cuadraron ciertas cosas en el club y hace 15, 20 días me propusieron ser director deportivo y, bueno, estamos en ese viaje. Pero, Diego, antes de hablar de este presente, porque mucha gente lo sabe, capaz que hay mucha gente joven, vos te tuviste que retirar a los 27, 28 años, siendo un jugador top, ¿no? Vamos a hablar, claro, sos campeón de América con Uruguay, sos parte del quinqueño de Peñarol, o sea, jugaste en Independiente, digo, tuviste una carrera hasta que y hubieses tenido seguramente una carrera mucho más importante. Pero esa lesión, la manera que te tuviste que retirar, ¿te llevó a que no querías saber nada con el fútbol? O sea, como que el fútbol todo era culpable en algún momento para vos. No, o sea, yo no le he hecho la culpa a nadie, sinceramente. ¿Recordá la lesión que tuviste o las lesiones? Yo tuve una única lesión que fue en el tendón de Aquiles, el tendón de Aquiles, la pierna izquierda, que se hizo una lesión crónica, una tendinitis, que por no tomar, de repente seguir jugando, seguir queriendo no abandonar, en determinados momentos se fue agravando hasta que se me hizo crónica, como te decía, se me engrosó mucho y, bueno, llegó el punto que me producía, al no correr de la mejor manera, a diferentes sitios de garrito, en otras partes del cuerpo. Así me voy a Independiente, y en Independiente, increíble, ¿no? Porque llego después de haber salido campeón de América con Uruguay y un viaje que hacemos en China con Peñarol, y vuelvo con una lesión en el gemelo de esa misma pierna, y llego a Independiente con Paco Gasai, con Gabriel Alves, y estoy 20 días recuperándome la lesión, una vergüenza tenía yo, corriendo alrededor de la cancha, recuperándome, con un montón de fenómenos que había ahí en el club, con Burru Chaga, Clausen, Mondragón, bueno, infinidad de jugadores importantes, y bueno, ahí me voy acomodando, hasta que me gano el lugar, pero bueno, seguía con el problema de la Quiles, me infiltro, me anestesio, y esto y lo otro, y bueno, me provocó la rotura definitiva, que me llevó a que me tenga que operar, me operé dos veces, no salieron bien, hasta que tuve que recubrir a Estados Unidos, para buscar una solución definitiva, que bueno, que en algún momento, tuve que junto al doctor Ríos, y el médico de Peñarol, tomar la decisión de que, para tener una calidad de vida mejor, el resto de los años, no era conveniente seguir insistiendo, y bueno, ahí pasamos, pasamos raya, y tuvimos que abandonar. Es un momento, es un momento, pero lo que pasa es que yo, desde que daba el primer paso, y me levantaba de la cama, hasta que me acostaba, todo el día con el dolor, y llegaba un momento, que jugaba incluso, con ese dolor, contra el estado físico mío, que no era el mejor, contra el rival, entonces era mucha ventaja que daba, y en algún punto, la tranquilidad mía, es que hice todo, todo, todo lo posible, para recuperarme, o sea, no me guardé absolutamente nada, ahí hubo mucha gente que me ayudó, que recuerdo, se me viene rápidamente a la mente, como Gregorio Pérez, que iba con un médico en La Plata, que era muy bueno, que tenía experiencia en el tema, y Gregorio me recibía toda la semana, en la casa de él, yo entrenaba, me envolvía, hacía, travesías hacía, me iba hasta Colonia, en Colonia me tomaba el barco, me bajaban, en un buque de bus en Buenos Aires, me iba a retiro, un bus hasta La Plata, me quedaba toda la semana, y así de vuelta para atrás, y nada, tremendo, y bueno, entonces, me saqué una mochila, dejé el fútbol, y bueno, la vida continúa. Para que tenemos algunos recuerdos, para ir compartiendo, y me echando también con cada una de las preguntas, que todos le queremos hacer a Martín, pero, la carrera de él, él forma parte del segundo quinquenio de Peñarol, y aparte, vos quedaste marcado también, porque en el último partido, del primer campeonato, uruguayo que ganó Peñarol, vos pusiste tu cuotita, vamos a esa imagen, esto pasó en el año 93, en el estadio docentenario que estaba repleto. Había un partido que se jugaba a la misma hora, tenía que jugarse a la misma hora, no me acuerdo cuál era el otro partido, vos Diego, ¿te acordás? Defensor era, Defensor en el Francini, ¿demoraron en entrar ustedes? Sí, había muchas mascotitas, mucha gente, y se demoró la entrada, el inicio del partido, sí estaba que explotaba. Una locura fue la locura. Hacía muchos años, siete, ocho años, que Peñarol no salía campeón uruguayo, y había mucha avidez, por volver a ganar. Bueno, y ahí, una vez más, Gregorio en tu vida, o sea, Gregorio en tu vida tiene un montón de capítulos. Sí, no, Gregorio ya con 16 años, me llevó a un subamericano, sub-19, que era en su momento, confió en mí, y la verdad que sí, que Gregorio, alguien muy especial, bueno, todos lo conocemos en el ambiente del fútbol, sabemos qué clase de persona es, muy paternal, que realmente le llega al jugador, es lo más íntimo, y el futbolista se esfuerza al máximo, para devolverle todo lo que él te da. Y fue fundamental, porque yo llegué en el año 89 a Peñarol, y Peñarol venía complicado, institucionalmente venía con muchos problemas, y vino el contador Amiani, vino Gregorio, Sarmuna, con los jóvenes que él entendió que tenían que seguir, más determinados jugadores, Sarmuna columna vertebral, con el Tano Gutiérrez, el Choco Pardomo, Mario Saralé, y el Pollo Vidal, y eso sostuvieron un poco la columna de Peñarol, que es un poco, creo que es lo fundamental para un equipo grande, tener esa columna vertebral, esa base de jugadores importantes, que le da la confianza a los más, yo en mi caso era más, era un poquito más joven, pero había otros chicos más jóvenes, que estaban apareciendo, y se necesita, en un equipo grande no es fácil, la camiseta realmente pesa, cuando no salen las cosas, y uno lo ve hoy en día, que realmente, hay que encontrar esos futbolistas, que sostengan un poco al equipo. Con el paso del tiempo, ¿te considerás un innovador? Viste todo lo que hace un 5 hoy, o un pistón en el doble 5, vos en esa época, estamos hablando de inicio de los 90, cortabas el juego, pasabas bien, relevabas, transportabas con la pelota, y no era tan común, ¿se acuerdan cuando explotó Fernando Redondo en Argentina? No, no. Era todo nuevo, y sí, somos medios contemporáneos, a mí siempre me gustó, a mí me gustaba, obviamente como nos pasaba a todos nosotros, yo creo que éramos muy fanáticos de ver el fútbol argentino, con muchas ganas, se esperaba el día de ver el fútbol argentino, y el fútbol argentino siempre tenía esos 5, que eran el primer pase, armaban el fútbol, un Marangoni, un Checho Batista, un Argentino Junior, todo lo gallego, diferentes características, pero bueno, sobre todo, Batista, y Marangoni, eran futbolistas que, desde sus pies, se iniciaba el juego del equipo, ¿no? A mí siempre me gustó eso, después Fernando Redondo, también coincidíamos mucho, casi en edad, y bueno, también fue un referente, y uno lo que quería, sí, me gustaba, me gustaba tener la pelota, yo creo que, y más el equipo grande, necesita, el primer pase, el jugador que, que el zaguero lo vea, y enseguida lo asista, y desde ahí, si empiezan a saltear esa zona, se hace complicado, el equipo grande, tiene que tener, jugador de buen pie, que sea el inicio de las jugadas, ¿y de hoy? ¿jugadores de hoy, para los que no te vieron, que puedan decir, este era parecido a mí? No, es difícil, pero a mí me gusta, me gusta, me gusta un, un Rodrigo Ventancourt, es un, es un, es un monstruo, es un crack, este, Valverde también, que con los años, va a ser un volante medio, donde la pelota, tendría que pasar sí o sí por él, y son esas características, ¿no? Vecino de repente, es un poco más, más simple, de apoyo, pero, en Ventancourt, en Valverde, creo que está un poco, el medio campo, que sería ideal, moderno de hoy en día, ¿no? ¿Cómo hubieras jugado, con un doble 5 vos? ¿Cómo? ¿Cómo hubieras jugado, con un doble 5? Yo, yo lo hice, yo lo hice, porque en los inicios, del quinqueño, jugaba yo, un poquito más a la derecha, y jugaba Choco, Perdomo de 5, y Bengochea de 10, y Gaby Cedrez, era un poquito el 9-10, con dos puntas, Otero y Darío Silva, que, y nos complementábamos, ¿no? Lo fundamental ahí, es tener, mucha comunicación, hablar, estar cerquita, para que, este, el compañero, si sale, tenga el apoyo, de uno, y, y fundamental, es el hablar, la buena comunicación, y, y después, bueno, la jerarquía de los jugadores, ¿no? Está claro que la diferencia, la marcan, la jerarquía, el nivel de los, de los futbolistas, y, 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 bueno, y bancarse la presión de, 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 de tener la pelota, y, y a veces, cuando tenés un estadio lleno, y las cosas no salen, el murmullo, el murmullo, es complicado, ¿no? Hoy pasa, y yo veo que varios chicos, para hablar de Peñarol, un poco, ¿no? Que, que está un poco en cuestión, no es fácil jugar contra las dos tribunas laterales de, del campeón del siglo, este, con, con esa, esa presión que hay para los chicos que de repente no, no, no tienen muchos partidos encima, y, y bueno, eso es un poco, lo que hay que entender, y tratar de encontrar ese jugador que tenga esa personalidad, para sobrellevar todo eso, pero necesitas tiempo, ¿no? Necesitas tiempo, porque Torres, no fue de un día para el otro, Torres fue un proceso, y hasta que, bueno, terminó siendo desnivelante, pero, le llevó su tiempo, entonces, todos estos chicos, hay tres, cuatro chicos de, que pueden ser excelentes extremos, pero, hay que bancarlos más. Hay más para mostrar, porque hiciste goles, también, más allá del lugar de la cancha donde jugaste, y anotaste en un partido, en, en el Monumental, un independiente, River, Gregorio Pérez, también, el técnico de ese independiente, vamos a ver lo que pasó, allá, ¿en qué año, Martín? 96, esto fue el 96, sí, una Supercopa contra, o sea, en la Supercopa salimos campeones, con Independiente, año, 96, ¿qué es como definías? Ahí sí, nos equivocamos, el Toracuña, un cuadrazo, el Toracuña, bueno, el Gaby Alves jugaba también, en este cuadro, Mazzoni, Gustavo López, un gran cuadro, un gran cuadro, el Toracuña, Eburuchá, Caña, vos fuiste compañero de Cassini, también, ¿no? Raúl era suplente ahí, mirá, claro, después vino, después Gregorio vino Menotti, este, vino Menotti, y, y jugaba yo, hasta que un momento, me acuerdo, un partido, asume Menotti, y empiezo a jugar yo, vamos de pretemporada, a Mar del Plata, juego yo, volvemos, arrancamos el campeonato, y un partido en cancha de ferro, que ganamos, ganamos también, 2, 3 a 0, no recuerdo bien, termina el partido, y, y estaba muerto de dolor, muerto de dolor, y le dije que Taki iba, iba a parar, y que venía a Montevideo, a hacer una consulta, y quería, quería operarme, solucionar el tema, porque no, no, no podía seguir de esa manera, y ahí, bueno, le doy lugar a Cassini, y Cassini hace la carrera que le hace, pero Raúl era muy práctico, Raúl yo creo que, este, que es lo fundamental del fútbol, hacerlo difícil, fácil, conocer tus limitaciones, y él creo que, era un, era, sabía que tenía que desprenderse rápido la pelota, darse el alma cerca, y con eso hizo la carrera, ¿no? Tenemos otro gol tuyo, antes de mostrar ese gol, me dejás mostrar una cosa, porque hoy hablaban de, de que hace tiempo que se conocían, de mucho tiempo que tenemos relación, vínculos, vamos a ver a Charquero, muy cortito ese, y a Dorta, 20 años atrás, miren, miren esta nota que hizo Martín, saludos, Peñarro, creo que, que es el sueño de cualquier jugador, y bueno, y de la forma, ¿no? que, que hubo que luchar hasta, hasta el último minuto, la verdad que, primero, lo primero que se me ocurre, los dos con mucho pelo, no, mucho pelo, y al lado, cara a cara, pero eso eran las notas dentro del vestuario, dentro del vestuario, otros tiempos, la verdad que sí, que otras, 93, no había COVID, no había problema, no, eso es, 93, campeón Peñarro, pegado al partido este, que vimos del gol de Diego, seguramente, seguramente, no, otros tiempos, yo creo que había otra, otras relaciones, futbolista tenía más, más intercambio con el periodismo, creo que la gente también lo valoraba, ¿no? El público, creo que hoy, hoy se ve poco a los jugadores, no sé si, bueno, antes que Martín entrara al vestuario, entraba yo, todavía te recibían de la mejor manera, el antes del fútbol, y se generaba otro diálogo, sin tanto drama. pero hoy los periodistas no conocemos los vestuarios, no podemos encontrarlo. Y también, se escucha más, que es algo que, se escucha mucho más a dirigentes, y gente, y todos los días tenemos un problema distinto, son figuras más los dirigentes, que los jugadores. Es porque los jugadores, indirectamente, hacen, lograron eso los jugadores. Porque no quieren hablar, no quieren hablar. Muchos no hablan, es difícil hablar con los jugadores. Es una lástima, pero eso es. Pero también no es, por ejemplo, los clubes grandes, no es que hay, claro, todo el tema de prensa, y el secretario de prensa. Hoy queríamos hablar con algunos jugadores nacionales, por ejemplo, y no tuvimos la suerte. Pero bueno, pero entendés que digo que a veces, esa es un poco la explicación de lo que vos decís, de verdad, ¿por qué tanto dirigentes? Yo qué sé, yo como hincha de fútbol, y sé que un montón de gente que está, uno quisiera ver más jugadores de fútbol, o entrenadores, y no que sean figuras dirigentes, dirigentes de fútbol, que muchos lo hacen con buenas intenciones, pero sabemos que después, hay muchos que buscan, réditos personales, eso que ya hay muchos intereses por medio, entonces me parece que necesitamos ver más fútbol, saber más de fútbol, que hablen los jugadores, los protagonistas, por eso yo salí un poco, porque tienen que hablar de los que juegan. Mirá, queríamos mostrar más goles, este es uno que anotaste en un torneo proolímpico sub-23, donde Argentina tenía un equipazo. ¿Una pared con Marcelo Tejeras? Tejeras, Tejeras, bueno, este es un golazo. Este va a ver a Tejeras, y ese no puede ser Tejeras nunca. Este sí, sí, pelo largo. Era la evolución de Tejeras. Y vos también, pelo largo, largo. Es que ahí, los argentinos eran todos pelo largo además, ¿te acordás que hicieron? Había, había. En el gráfico le daban, inflaron al equipo, la banda del gol y el toque. Así le pusieron, y Uruguay fue y le ganó en Asunción. Ahí está Tejeras con Dorta. Ahí la torre, la pareja de la torre era la hija de Menem, y había todo un circo alrededor de todo eso, pero sí, había un equipazo, tenía gente, Pochettino, Gamboa, Amato, Astrada, el Turuflore, un equipazo. Y la verdad que, ahí la verdad que estuve uno de los mejores entrenadores que pasó, estuve en la carrera, que fue Luis Cudilla, que con el profe Richino hicieron una dupla espectacular, pero Luis Cudilla era un genio, un genio, sí, un genio, un tipo muy frontal, mucha chispa, mucha gracia, pero era bueno trabajando en cancha, era bueno descifrando los rivales y buscando los lugares por donde contrarrestarlos, y la verdad que un tipo ganador nato, que se lo extraña mucho, esa gente era, era inigualable, la verdad que grandes entrenadores tuvimos. Campeón de América este caballero de acá, la verdad que fuiste campeón, te diste el gusto de ser campeón de América, siendo un jugador importante, titular, acá en el Uruguay además, la Copa América es un valor descomunal. Y sufriendo, o sea, fue un poco todo, a partir de, no recuerdo bien qué año, pero más o menos por ahí, 94, 95, fue que arranqué con el tema del, del tendón de Aquiles, y por eso tengo el 21, porque yo hice toda la recuperación, con el profe Rosano, que era el asistente del profe Tejera, que era el principal, y, y, y bueno, entrenaba, entrenaba aparte, porque yo había tenido, en una gira que hicimos, jugamos en, en Wembley, con Inglaterra, después fuimos a, a Belgrado, a jugar con Yugoslavia, y ahí me hago un, un tironcito en el autor, este, importante, y, y bueno, tuve que hacer toda la rehabilitación, en, o sea, toda la inauguración de todos los estadios, que recorrimos, este, en el interior, yo entrenaba aparte, entrenaba, y el último fue en Rivera, y ahí en Rivera, este, sabíamos que la lista del pichón, la iba a dar, y, y bueno, nos teníamos que hacer el viaje de retorno, este, sabiendo los, los 22 jugadores que van a quedar, para, para el grupo definitivo. ¿Qué pasa afuera? Yo, yo, yo no había hecho ningún minuto, pero yo sabía que el pichón tenía, 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 predilucción, sí, y Fernando Morena también, que fue un genio, este, y bueno, me, me, me comunicaron en el viaje, dieron la lista, tres, cuatro muchachos quedaron afuera, y, y me dijeron que si llegamos a Montevideo, y hacía la resonancia, y salía todo bien, iba a ser el número 21, y bueno, me metí en la Copa América, pero, Diego, pero lo que pasa es que también, hay que recordar algo, se venía de quedar fuera del Mundial de Estados Unidos, claro, claro, o sea, eran momentos terribles, esa Copa América era ganarlo, ganarlo, tremendo, tremendo, de años de conflicto, de, 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 la verdad que nos tocó una época, con una camada de futbolistas muy buena, yo siempre digo, y uno, cuando, más joven, este, siempre, siempre escuchó de los más veteranos, que antes se jugaba mejor, que antes había, eso es, algo que siempre pasó, ¿no? Que siempre decía que hay los jugadores de antes, y bueno, yo jugando, también, entendía, que había camadas de futbolistas anteriores a la mía, que habían sido unos fenómenos, ¿no? Este, caso, yo qué sé, Miguel Bosio, Perdomo, el Nacional, los Cardachos, los Ostolasa, jugadores que eran emblemáticos en los equipos, y eran importantes, y bueno, nosotros como nueva generación, con Pablo Montero, Gustavo Méndez, Sotero, Cedrés, veníamos ahí empujando, con un montón de dificultades que, que tenía el fútbol uruguayo, ¿no? De organización, este, y uno por eso hoy ve, cómo funciona la selección, y, y, y lo que ha crecido, lo que hay, y lo que ha logrado el maestro Tavares con, con, con el complejo celeste, y todo lo que hoy está pasando, y, y la verdad, en esa época andábamos como gitanos, ¿no? Andábamos en cafo, y nos metíamos a la tribuna, Asterdán, después apareció el charrúa, y bueno, hoy uno ve con, con orgullo, y contento, y feliz de que la selección tenga su, su lugar de trabajo, y que cada día esté mejor, más lindo, creo que eso va en beneficio de, del fútbol uruguayo en general. Muy bien, Martina, ahí hay varios temas que queremos también, tocar contigo, vos recién hablaste algo de, de Peñarol, y que a veces como, la gente, desde los costados, marcaste dos tribunas, como que a veces le tiran presión a los, a los futbolistas, eh, Peñarol está en un momento complicado, en este momento, ¿cómo ves al equipo? ¿lo ves fuerte? ¿te identifica como Juan Peñarol? Es difícil en la función que yo estoy, ¿no? Ahora, trabajando en Albion, pero, obviamente, como, como futbolero, y, y uno tiene los sentimientos hacia el club, ¿no? Lógicamente, eh, está en un momento de, de, que los, que los cambios que tuvo, de, de pieza por pieza, el equipo, no, no logró inmediatamente, el resultado que, que se esperaba, porque, yo creo que nadie discutía, las incorporaciones que tuvo Peñarol, este, eh, en su momento, de que eran malos futbolistas, y que no, no podían rendir, pero, hay, hay una estadística que no, no, de 10 jugadores, quizás son 2 o 3, que, que calzan, y pueden rendir al, al momento, al momento del club, ¿no? Y bueno, en ese, en ese punto está la riera, de, de tratar de acomodar el equipo, capaz que no tenés los mismos futbolistas, para la idea que, que él tenía, de jugar con extremos, y armar esas sociedades por bandas, que era, creo el, lo fundamental, ¿no? Píqueres Torres, Giovanni Canovio, eso fue, es importantísimo, tener esas, esas dos, este, esos lugares en cancha cubierto, y bueno, y el, el goleador que tenía, Martínez Álvarez, que, que era determinante, ¿no? Entonces, encontrar esos futbolistas, no le está haciendo fácil, más una mitad de la cancha, que, que a Trindade se lo extraña mucho, ese jugador, este, creo que era clave para soltar a Gargano, y que jugara, mucho más liberado, de responsabilidad de marca, entonces, bueno, están en ese lugar, en ese momento de, de que ahora hay que ganar, hay que, hay que conseguir resultados, para retomar la confianza, y, y de a poco ahora, con el mercado, que le da la posibilidad de, de contratar, trae esas piezas, que, que le den, ciertas garantías. ¿No lo ves con baja energía, el equipo, porque, ustedes, son, son incomparables los años, ¿no? Lo que pasó antes, lo que pasó ahora, pero, había una dosis temperamental, eh, que identificaba a Peñarol, ¿no? Esa famosa frase, que a veces se repite casi, de memoria, ganó a lo Peñarol. Sí, sí. ¿Te identificás con este cuadro? A mí me tocó enfrentar a Peñarol, con 16 años, debuté en Central, y me tocó ir al estadio, jugar contra Peñarol, o Nacional, y, sabías que, tenías claro, que en los 15, 20 primeros minutos, tenías que aguantar el chaparrón, porque el equipo grande, te venía, te venía con todo, había que sobrellevar eso, yo hoy quizás no lo veo eso, ¿viste? Y, y yo creo que ahí, ahí es un punto, este, neurálgico muy importante, ¿no? Repito, 15, 20 minutos, que todos en el ambiente del fútbol, sabíamos, y los más veteranos, aún más, de que, esos 15, el equipo chico, se le complicaba, entraban los nervios, la presión, y después a medida que se iba acomodando el partido, te empezabas a soltar, y si no te hacían un gol, se hacía un partido más de, más de, de igual a igual. Y, y el final del partido también, si el equipo grande tenía que ir por el resultado, te tiraban gente arriba, y, y centro, y cabezazo, y te terminaban, este, te terminaban haciendo un gol, era muy difícil que el equipo grande, y quizás hoy no se ve, porque el estilo de juego de Peñarol, es otro, este, el fútbol ha evolucionado también, quizás de esa manera, hoy es, este, puede ser una herramienta para determinados momentos, pero no siempre, ese tiene que ser el camino, y, bueno, está bueno no renunciar a eso, pero, pero creo que, con la intensidad, y la presión, y la jerarquía, y la jerarquía, o sea, esto, está claro, la jerarquía de los futbolistas, es lo que te marca la diferencia, y, supuestamente, en equipos grandes, que tienen otro, un presupuesto mayor, deberían, este, encontrar a ese futbolista, que haga la diferencia, ¿no? Ahí no está la inteligencia de un técnico, o la capacidad de adaptación de un técnico, que si vos vas 75 minutos con un estilo, con una manera, con una forma, pero no te sale, y no estás logrando el objetivo, ahí es donde tenés que cambiar, y eso no significa que renuncies a tus raíces, sino que, simplemente por un periodo cortito de tiempo, tengas que ir a buscar de otra manera. Sí, lógicamente, eso habría que hablarlo con, 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 con este, con la riera, ¿no? Yo creo que le está buscando, como le ha buscado respeto también, que no, 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 al principio no le salieron las cosas, y, y él mantuvo su estilo, y encontró las piezas para, para que Nacional vuelva a ser intenso, y hacer daño, en los lugares que, que realmente tiene que hacer, pero sí, yo creo que el equipo, lo que te decía, en esa época que yo jugaba, por ejemplo, en la época de Gregorio, teníamos, nosotros arrancamos del primer minuto, haciendo una presión importante, y sabíamos que si hacíamos un, un gol, después era, el partido se hacía mucho más fácil, hacías uno, hacías dos, y venían todos, si no lo hacíamos, el partido se hacía un poquito más disputado, y más luchado, y después teníamos un plan B, que era la, la pelota quieta, la pelota quieta, que era un, un arma que se entrenaba, no era que tirábamos pelotazos, y no era casualidad, no, el, el pase del defensa, no era un pelotazo, sino era un, un pase largo, había, toda una movida de la segunda pelota, después, las, las faltas laterales, al tener un ejecutante como Domingo Chea, que sabía que iba a la pelota precisa, eh, los delanteros, todos teníamos el lugar para ir, y algunos se iban a encontrar con la pelota, entonces, yo creo que, está buenísimo la, la, la estrategia que tiene, en este caso la Riera, como puede tener respeto, de jugar mucho por banda, y después que, saber que tenés que contar con, con, con un plan B, ¿no? Claro. Diego, eso está, está claro. Te preguntamos, por supuesto, es para quedarse horas hablando contigo, mucho de Peñarol, de, de, de la selección, porque es tu carrera, pero hoy estás como director deportivo de Albion, y, ayer te tocó, ayer te leí en redes, todos te leímos en redes, ayer te tocó vivir un momento difícil, sobre todo, al jugador senegalés de Albion, una situación terrible, me gustaría que le cuentes a la gente que no sabe, qué fue lo que pasó, y cómo lo está tomando Albion institucionalmente. Sí, la verdad que, el tema de Usman, es un senegalés que, que hace tres, cuatro años llegó a Argentina, jugó en Lanús, llegó a la forma, a cuarta división, después jugó en tercera división, debutó en el primero de Lanús, y, con la recomendación de Lucas Alessandria, el asistente de Nacho Rizzo, en el primer equipo, nos comentó de, de la posibilidad de Usman, y la verdad que, no estamos arrepentidos para nada, de, de, de su llegada, porque es un ejemplo de vida, la verdad que es increíble, su historia, el, el poder de adaptación que ha tenido a Buenos Aires, tuvo seis meses encerrado en pandemia, eh, ahí aprendió el idioma, habla perfecto español, y, y la integración que tuvo desde el primer día acá en Albion, fue increíble, ¿no? este, es súper querido por los compañeros, siempre positivo, este, es, es un ejemplo, ¿no? por, justamente todo lo que decía, ¿no? de, de la adaptación que ha tenido, a, 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 a mundos totalmente diferentes, a lo que está acostumbrado en, 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 en África, en su país, y, y la verdad que es súper respetuoso, y yo estaba como toda la gente de Albion, del otro lado, no, no, no lo apreciamos directamente, porque hubo un, a la salida de, de la cancha, el túnel es, este, es, es muy, muy chico, y se armó ahí una, alguna discusión, que no pasó mayores, y en Don, eh, Usman quedó del otro lado, cerca de Jimmy Álvarez, ¿no? el cuarto árbitro, y, aparte, Usman entró cinco, diez minutos, no es que, partido Albion Wander, ayer de mañana, no es que Usman, provocó alguna situación, para, para, para provocar que, que algún hincha se la tomara con él, simplemente quedó en ese lado de la cancha, esperando que se, desactivara ahí ese problema, para, para meterse en el túnel, y ahí es donde, donde se la agarraron con él, se ensañaron, por lo que me dice Usman, por lo que me dijo Jimmy Álvarez, por lo que dijeron los compañeros, se ensañaron, en insultos, de todo tipo, este, racistas, totalmente racistas, sí, son imposibles de, acá, de, de reproducir, ¿no? Pero la verdad que se pasaron, malísimo, y el hecho es que, llegamos a, llegó el vestuario, y bueno, llorando, mal, este, con impotencia, con dolor, que, que por el tener un diferente, no decía, ¿no? Por diferente color de piel, no podía entender que, que le dijeran todo lo que le dijeron, y bueno, ahí los compañeros, que, que la verdad que es un gesto, Santiago Correa, y, como capitán, y todos los compañeros, la verdad que se solidarizaron enseguida, empezaron a mover todo, este, nos enteramos más del tema, yo como representante del club, el abogado nuestro, el área de comunicación, el Piojo Pérez, este, por la mutual de futbolistas, y ahí activamos enseguida, lo que podíamos hacer más rápido, que es, este, ponerlo, ponerlo en conocimiento del público en general, y bueno, ahora está un poco en manos de Guzmán, tiene, como es lógico, toda la, la estructura del club, para, para asesorarse con, con nuestro abogado, que ya estuvo hablando con él, y, bueno, seguir los caminos que, que se quieran, este, que lo quiera hacer, lógicamente, si quiere, dejarlo por acá, o seguir, este, hasta las últimas consecuencias, pero es un hecho que no, no puede pasar desapercibido, ¿no? Porque, este, con todo lo que se está luchando, no solamente por el racismo, con, con la igualdad de género, con, con todo tipo de violencia, este, me parece que es un hecho que, que hay que, hay que desterrarlo de una buena, de una buena vez por toda, y, igualmente ya hubo, este, Wander, como institución, este, hizo un comunicado, este, que, que también va a atacar el tema, se va a preocupar, varios futbolistas de Wander, o sea que, que todos entendemos, y todos tenemos que entender en el fútbol, y la sociedad, y que esto hay que, porque se lastima mucho, ¿no? Hay que desterrarlo de una buena vez, y hay que, ir a, ir a fondo. Muy bien, gracias Diego por acompañarnos, ¿qué se lleva? Se lleva los lentes de óptica abrioso, para que los disfrutes, acá el que viene, se lo tiene que probar. Hay varios, hay una anécdota, ¿no? de alguien que se los probó, y le... ¿cómo te acordás de eso? tenemos en Nacho Rizzo, en Lucas, como decía Alessandria, hace un rato que lo mencionaba, el profe Luis Bondela, Federico González, la verdad que están haciendo un trabajo bárbaro, sabíamos que nos podía pasar esto, porque un equipo que, que como se pudo armar, había muchos jugadores que con el correr de los partidos, iban a agarrar el rodaje, que se necesitaba, y bueno, ya, de los últimos tres partidos, hicimos cinco puntos, llevamos su mando, y bueno, tenemos un respecho alto, pero la idea es pelear. Muy bien, muy bien, gracias de verdad, nosotros es un gusto vernos, haber tenido este momento, esta instancia de algo contigo, así que de verdad, muy agradecidos.